bienvenidos chicos un nuevo vídeo estoy aquí en youtube aquí encontré una serie llamada happy trip friends que yo estaba viendo un vídeo de las series que no son aptas para niños y encontré esta al tiro salí del vídeo y me puse a buscar unos cuantos y me pareció me miren eso miren pero ok esa es una de las líneas lo que está no la vi la que estoy aquí happy trip friends sick of thor bueno quise mostrarles a ustedes y vamos a verla mundo mini shows sí for sure y es estar en de mod en cruce el ruso el chaturin las son demás cierto lo que esto va a estar súper sangriento No, no, no. No, un ciego es muy malo. No, ahí. No, mi... Yo sé. Ah, no ve bien. No, no, eso sí que es hirio. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Bueno, creo que esta es la primera parte. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a ver. Un libro. Un libro. No. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. No puedo creer esto Bueno este no sirve para nada Y los demás Y otro No ese no tuvo un parque Ok Bueno espera 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 Para que necesita un rastreador de metal No se No se Creo que esta buscando metal No No Ok todo va bien No 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 se quedaron todas al revés No 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 mejor No sirve para nada No se quedaron Yugo ya seguo No se quedaron Yuzuki Yuzuki ¿Mmm? Otro vagón No, no entiende nada Ok, no sé qué está pasando ¿Eh? No, esa... No va a terminar bien Oh ¡No! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No! ¡No! Esto es súper sangriento, pero... Espere, espere ¿Quién demonios inventó esto? ¿Quién demonios inventó esto? ¿Eh? ¿Y al otro no le importa? No, no le importa nada Dijo Oh, voy a lanzar ahí Voy a... Seré un gradador Y termina lanzándola en el corazón De... De ese mono Y dice... Oh, no me importa ¡Gané, gané, gané! ¡Vete al carajo! ¡No! ¡No! No, a nadie le interesa ¡No! ¡No jodas, wey! ¡No, no! Nooo! ¡No! Es que da... Super asco Da un montón de asco esto ¿Eh? ¿Eh? No creo que estoy muy bien No, no, no güey No güey No güey Se salva El oro no le importa nada What? What the fuck? A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez No, y... No No, no importa nada No, 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 no Esto es muy asqueroso No jodas, güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pausate, pausate Si un niño de cinco años ve esto Ay, oh, qué lindo, quiero ver No, entonces pone la serie Y cuando ve eso Infancia arruinada Infancia arruinada Ok, si tienes alguna amiga a ti te gusta esta serie O si la conoces Bueno, está bien Que te guste Es para adolescentes Pero si esto Un niño pequeño Lo confunde con Una serie para adolescente Ah No, ya tiene la infancia Oye nada Ok No, este no sirve para nada No, 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 no Igual de la risa Igual de la risa No No Ok, no quiero otro accidente No Ah Esa es Alva Ah Al es el superhéroe No No No, 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 no No No, no, no Es que este es asqueroso Es asqueroso No No, otra vez No De un montón de asquer No 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 Todo es culpa de él Todo es culpa de él No No What the fuck Y esto Ok No sé No sé No sé por qué Lo sigo viendo Si es asqueroso Ay No, no Ok Una más Un capítulo A ver Los personajes son Pop Coop Jingles Y Cootless No No creo que termine bien No En serio Son bastante tiernos Y perfectamente Que un niño O niña Pequeña O pequeño Los confunda Con Aptos Para su edad No O sea Miren No 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 Uy No Superhéroe Al fin No 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 Ni lo Ni lo puso no no en serio no 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 es asqueroso no 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 es que meALIO no No, 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 no. Ella también la mató. No. What? What? No. No, para, 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 para. Para, 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 para. No. Oh. Oh. No, cuidado, cuidado. Oh. Oh. Saga nadie, saga. No, no, no. Saga, saga. No, no, no. No, no, no. Ok. A ver. No, no. No, 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 no. No. Los mató, los mató. No. What? Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, hay alguien a ver. Otra vez, no. Otra vez, se salvó. No. No. No joda, güey. No joda. Esto es Happy Wheels. Esto es Happy Wheels. Súper brutal. No. No. Además, el superhéroe no tiene la culpa. Él tiene la culpa. No. No. ¿El cero cree que va a salvar a alguien? No. No. No, el padre tiene la culpa. El superhéroe también. No. No. No, que yo otra vez. Cuatro trabajos tiene. Oh. Cuidado. No. No. No, qué va a hacer. No. No, güey. No. 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 Él tiene la culpa. Él tiene la culpa. No. Tápense el ojo. Tápense el ojo. Tápense el ojo. No. No. ¿Y el bebé? Ah, él tiene otra vez. No. No. ¿Qué hace? No. 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 No, se va a llevar a todo. El cero cree que... Un momento. ¿No estaba muerta? No. 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 No, güey. No. Otra vez, otra vez. No. Otra vez. Otra vez. No. No. El bebé. No. A ver, a ver. Bueno. No, esto es súper fatal, este capítulo. Ok. Ok. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, dale un buen like. Y déjame en los comentarios si te pareció asqueroso esto de la cosa de Happy Tree Friend. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Y déjame en los comentarios. Y déjame en los comentarios. Y déjame en los comentarios.